El fallecimiento de un trabajador de la Asamblea Nacional por un colapso pulmonar y la convalescencia de al menos tres más con síntomas respiratorios no impide que la Asamblea Nacional siga sus labores a fin de aportar al discurso de normalidad del gobierno. Sin embargo, cuatro diputados sandinistas se ausentaron esta vez, entre ellos algunos que suelen no fallar por disciplina partidaria y de los que se han extendido rumores sobre su estado de salud, entre ellos Cualmaro Gutiérrez y Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista. Pero tampoco llegaron al plenario José Figueroa y Carlos Emilio López. Mientras tanto, el diputado Wilfredo Navarro, quien antes se burlaba de sus colegas opositores que usaban mascarilla, aplicó alcohol líquido en la mesa de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional antes de sentarse en su CIA y portaba una mascarilla profesional N95, recomendada para el personal médico que está en primera línea atendiendo los casos de COVID-19, en una clara muestra que ha pasado a un máximo nivel de prevención y alerta en medio de la pandemia.